Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. A medida que las restricciones propias de la pandemia se van suavizando, se reactivan, creo que para alegría de muchos, se reactivan actividades comerciales, económicas, educativas, turísticas en muchos sitios. Y por eso es interesante volver nuestros ojos hacia ese renglón que ha sido tan golpeado por la pandemia, es decir, el turismo. Recordemos que hay países que prácticamente viven del turismo. No es exactamente el caso de Colombia, pero sí hay ciudades y sí hay sectores dentro de las ciudades que dependen en buena parte de la actividad turística. Quizás algunos cristianos católicos consideren que el tema del turismo es muy marginal en lo que tiene que ver con nuestra vida como creyentes. La verdad es que la industria del descanso, del entretenimiento, del ocio, no puede ser indiferente a nosotros los católicos. Piensa, por ejemplo, en otras formas de entretenimiento y las consecuencias que trae dejar estos espacios sin nuestra presencia como creyentes, como hombres y mujeres que tenemos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Qué es el entretenimiento cuando desaparece Cristo de la escena? Rápidamente se vuelve vicio, rápidamente se vuelve abuso, rápidamente se vuelve terreno del pecado. De hecho, aprender a descansar, aprender a renovar nuestras fuerzas sin que renueve el pecado, su fuerza en nosotros, es todo un arte y es una gran necesidad en nuestra época. Además, muchas personas tienen un ritmo de trabajo, un ritmo de vida que hace casi una necesidad, que convierte en casi una necesidad vital un buen descanso. Bueno, eso es parte de lo que puede aportar el turismo. El turismo también aporta posibilidades de encuentro, de aprendizaje, de ampliar horizontes, conocer nuevos idiomas y, por supuesto, bienestar económico para un buen porcentaje de la población de aquellos sitios. Así, por ejemplo, sabemos bien que Cartagena, nuestra Cartagena, que los españoles llaman Cartagena de India, si es el nombre oficial, en cierto sentido, nuestra Cartagena es uno de los lugares reconocidos internacionalmente como punto de llegada, como punto de descanso, como punto de turismo a nivel internacional. Estoy destacando esto porque con tristeza hay que registrar una serie de hechos hechos delictivos, no puedo usar otra palabra, hechos delictivos que van en contra de los turistas y el daño que se causa, no sólo a estas personas que seguramente pueden pagar ese dinero sin mayores inconvenientes, lo peor es el daño que se causa a la industria del turismo, a las familias que viven del turismo, a las ciudades que en buena parte son carta de presentación de nuestro país y que quedan afectadas por una mala propaganda, por una mala fama. Estoy leyendo, por ejemplo, el caso que ya se ha presentado en varios de estos lugares, en la misma Cartagena, en Boca Grande, en las Islas del Rosario, en Santa Marta, casos de supuestos masajistas y después de hacer un masaje que muchas veces ni siquiera ha sido pedido, intentar cobrar unas cifras exorbitantes. El periódico El Tiempo, por ejemplo, cuenta la noticia de una masajista que se ofreció a dar una prueba a una mujer de 80 años, una prueba que duró unos pocos minutos y luego decirle, bueno, ahora me pagas 30 mil pesos por algo que ni siquiera se había solicitado. Y lo mismo sucedió con algunas damas que venían de el muy querido Chile y que fueron explotadas o se intentó estafarlas con unos precios exorbitantes. Yo creo que estas faltas que suponen no solo daño a los turistas, sino daño a nuestro propio país, tienen que llamarnos a una conversión también en esos aspectos. Cuaresma es tiempo de conversión y eso también incluye los masajes, las tarifas y el turismo. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.